El evento de hoy trató sobre una nueva especie y un nuevo grupo que dimos a conocer de precursores de los dinosaurios que nos da mucha información y modifica algunas cosas que pensábamos sobre los primeros dinosaurios y cómo se originó el grupo. Telocráter y sus formas más cercanamente relacionadas nos muestran que los precursores de los dinosaurios más antiguos conocidos eran muy diferentes a lo que se pensaba hasta ahora. De hecho, se pensaba que los precursores de los dinosaurios eran formas bípedas, gráciles, esbeltas, bastante similares a los primeros dinosaurios, pero Telocráter nos muestra una morfología intermedia entre cocodrilos y los primeros dinosaurios. El estudio del Telocráter llegó realmente muchísimos años. Los primeros huesos de Telocráter fueron colectados en 1933 en el sur de Tanzania, esto es en el este de África, y fueron estudiados en 1956 en el Museo de Historia Natural de Londres por un paleontólogo bricánico llamado Alan Charich. Charich lamentablemente muere en 1997 sin poder publicar estos estudios sobre Telocráter y nosotros, formando un grupo de paleontólogos de diversas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Sudáfrica, Rusia, Polonia, el Reino Unido, en mi caso Argentina, al retomar estos análisis de Charich nos dimos cuenta de la relevancia que tenía Telocráter y realizamos este trabajo donde también incluimos a Charich en forma póstuma, 20 años después de su muerte, como uno de los autores del mismo. Y en 2015 se encontraron nuevos restos de Telocráter, ampliando el conocimiento anatómico de este animal y ayudándonos a llegar a las conclusiones tan relevantes que publicamos ahora recientemente sobre este animal. La paleontología tiene mucha relevancia, por un lado, en el plano científico, porque nos permite contar con una variable que es el tiempo geológico, o sea, el tiempo profundo. Estar viendo procesos evolutivos a lo largo de millones de años que, en general, los biólogos que trabajan con animales actuales no pueden verlo. Y, por otra parte, también tiene mucha relevancia desde el punto de vista del público, social, la paleontología, porque atrae muchísimo a los chicos y, en muchos casos, es el primer acercamiento que tiene un chico a las ciencias. Entonces, creo que la paleontología es una herramienta muy fuerte de vocación científica.